¿Qué onda, loco? Voy a estar haciendo quiz que son como adivinar tal cosa y todo esto Y cada vez que R1 voy a regalar una suscripción a mi canal de Twitch Acá los saluda el chat Vamos a arrancar con este, boludo Hola, yo soy Oscar y bienvenidos a un nuevo reto Adivina el personaje solo por la silueta En pantalla estará apareciendo un personaje de una serie o película animada Y tú tendrás que adivinar quién es Recuerda que solo tienes 10 segundos Ahora sí, a darle Coraje, el perro cobarde Es más, le voy a subir Bien Eh, Patricio Estrella Bien Arnold Fácil, boludo, fácil Eh, Simba Bien La ballena de Bob Esponja De, sí, de Bob Esponja No, era Blue, boludo, no lo puedo creer Burro, burro de Shrek Voy uno nomás Eh, no, a este chabón, amigos, siempre lo ponían en Discovery Kids, pero nunca sabía el nombre Pablo Uh, casi, boludo Doki Bueno, dos Homero Tenía, igual tenía cara de Pablo Eh, no Eh, Mulan Bien Garfiado Eh, Mabel se llamaba Mabel, ¿no? Bien Eh, los padrinos mágicos, pero ¿cómo se llamaba? Wanda y Cosmo Cosmo Bien Eh, al ataque ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Yu, al ataque? No, Kimi, imposible Mirá lo que Ay, la puta madre Me van a afunar, boludo Silvestre Silvestre Bien Yorrobots Cuatro ¿Cuatro voy? Eh, ¿cómo se llamaba? ¿La de Valientes? Pero, ¿cómo? No me acuerdo el nombre, boludo Nunca vi la película No Nah, si no sabía cómo se llamaba Kim, boludo Menos este Pablo No, ¡era Ben! Amigo, pensé que era el compañero de Kim, boludo ¿Cómo no voy a saber que era Ben? La puta madre No, ¿y este pelotudo cómo se llamaba? Pará, no Muy poco tiempo Rick Ahí está No tengo ni puta idea Raro Ok Eh, Chicken Little No, pero pará ¿Se llamaba Chicken Little? Bien Si no, no tenía ni puta idea Horseman Pablo Hércules Scooby-Doo Todo era la exploradora Eh, uf El Samurai Pablo ¡Ang! Era Ang Nah, igual pusieron una sombra media rara, boludo Para que me dé cuenta que era Ang ¿Quién poronga es este chabón? Woody Bien Bueno, ¿cuánto le erré? ¿Cuánto erré? ¿Ocho, no? Bueno, ocho de treinta Está bien Preparan sus cerebros Porque tendrán que ordenar la palabra Y identificar el país oculto ¿Podrán caminar el reto? Playbase Ordena la palabra y responde al país Eh, Perú Perú Bien Vamos Perú China Me rego esto, boludo ¿Sabes el país? Bélgica Creo Bélgica Vamos La dilexia me está ayudando, amigo Alemania Alemania Si necesitas más tiempo Puedes poner pausa al video España España God Chile Amiga, está re fácil este, boludo China Diana India Mierda Observa bien y respira Nicaragua No, pará Francia Francia Uh, amigo, casi le erro ¿Sabes el país? Canadá Creo Canadá God 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 Canadá Bielorrusia No Australia La puta madre Ahora no sé, era re difícil Jamaica Jamaica Nueva Zelanda Literalmente así escribo yo, boludo, con dislexia Neuba Nueva Zelanda God Ecuador 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 No, no, se me movió el cerebro Se me movió el cerebro, no podía decir nada Eh, eh El país es Reino Unido No, soy un pelotudo La, 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 Atlanta No sé, boludo Tailandia Tailandia Pero la concha de mi madre Acá voy a poner un Ordena la palabra y responde al país Eslovenia Amigo, está re difícil Nicaragua No, no puede ser Nicaragua Tailandia Argentina La concha de mi madre Emirates Árabes Unidos Tiene que ser Emiratos Árabes Unidos Bien, 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 bien Venezuela Italia Guatemala Guatemala Bien, 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 bien El país es Sudáfrica Sudáfrica Mirá vos ¿Es un complicado ese, boludo? Sur Cur No sé, boludo Marruecos Marruecos No le iba a pegar bien pedo Ya casi terminamos este reto Tú puedes Mojas Países bajos Países bajos Holanda Poneme Va mal Nigeria 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 Bien República Dominicana República Dominicana Mil a cabo Colombia Colombia Mira vos México Amigos, que es muy difícil, boludo Cuando te lo dan tan A La El El Salvador Amigo Pero no ponían cuando era separado la palabra bien, boludo Eh Asia Costa Rica Costa Rica, amigo Portugal Portugal Bien Tenía que pensar dos segundos más Del Core Del, del, del No sé Macedonia del Norte Macedonia del Norte Si ya le pegaba Ya Uruguay Magascar Paraguay, Paraguay Paraguay, 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 Paraguay Guatemala No, no hay una T Eh No sé Nicaragua era Mirá vos Bueno, ¿cuánto voy, boludo? ¿Cuánto voy? ¿22? ¿23? 25 Ok, voy 25 Este es Muy fácil Bad Bunny Amigo, tiene acá el 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 colgante Los lentes Amigo, que buenos lentes ¿Quién te pregunta? Esta parece la de la casa de papel, boludo ¿De qué músico? La Rosalía ¿Qué se trata? Hace mucho no veo la cara de Shakira, boludo ¿Qué tan observador eres? Eh, Ariana Grande Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video Ed Sheeran ¿Lo reconoces? Elon Musk J Balvin Amigo Drake J Balvin Era J Balvin De nuevo Paluma Bien Eh, shooting beaver Eh, 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 elish, Billy Elish Recuerda que nos ayudas mucho dándole me gusta al video Rauw Alejandro ¿Selena Gómez? No tengo ni idea ¿Emilia Mernes? Tua Lipa ¿Lo reconoces? ¿Manuel Turizo? No, no tenía ni idea Pizza Rap ¿Qué artista musical es? Taylor Swift Karol G ¿Sabes la respuesta? Lady Gaga Bien Pero pará, guacho Speedrun Don't shakar No tenía ni idea ¿Maria Bencerra? ¿O flasheé? No sé, boludo No sé Anita Harry Styles Así es Camilo Adele Post Malone No me acuerdo el nombre Beyoncé, boludo La puta madre Demi Lovato ¿Lo reconoces? Drake ¿Sabes quién es el de la imagen? Estamos llegando a la pregunta bonus ¿La serás capaz de responder? Miley Cyrus Bruno Mars Selena Gomez No, 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 flasheé No, 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 nada que ver Tiré por tirar, boludo No, no tengo idea Eminem Dios ¿Quién será? ¿Quién será? No tengo ni idea Marshmello Sech Doogie Claro X, 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 Tentación Tino Tini Creo Bien El que canta con... Esperen Ya me voy a acordar Yo sé quién es ¿Cómo por dónde hace llamada? El que se tatuó toda la espalda, boludo No me acuerdo el nombre, Dios No, no me acuerdo Anuel No me acordaba, boludo ¿Qué? No es Anuel Ahí viene el streamer por su fanart Muy atento Este lo voy a hacer en velocidad por 2 Para darle tu presión Inténtelo Playquiz ¿Podrás reconocer a este streamer? Alexby Soy muy bueno con los fans Robles Soy muy bueno con los fans Eh, 8 8 Playquiz Eh, Comanche Comanche Si necesitas más tiempo Puedes poner pausa al video The Grefg El streamer es The Grefg Carola Correcto Tienes mucho talento para esto Yo El screen Eh, Cry Muy bien Auronplay Auronplay Estoy en duda Eh, Revers Así es Descubre el streamer Eh, Shiger Reborn Bad Bunny Amigo, Recomplicado este, boludo Está con lente en una ducha Dejate de joder ¿Podrás reconocer a este streamer? ¿Carrera? Blakequiz Eh, Cristinini Maichi Ay, Dios Decirlo a mí ¿Ya sabes que es streamer, eh? No No, Amigo Recomplicado Ese fanart con el traje ¿Pipe Punk? Adivina el streamer Silver Cristinini Ibai Este simpático streamer es Ibai Ya eres parte de nuestra familia Blakequiz ¿Qué esperas? Suscríbete Cristinini Dale Chupame La pi... No tengo ni idea Eres muy guito Algo, boludo El Rubius Rubius Descubre el streamer ¿Cuál? Ah, tenía Amigo El gorro parece que es pelo, boludo El gorro parece que es pelo Juan Creo que este fanart Igual no se parece tanto a Juan Pero bueno Yo no soy nadie Para quien criticar Juan Guarnizo Alga pone Eh... Axozer Perchita Perchita ¿Podrás reconocer a este streamer? El chocas El choca ¡Ah! Era el chocapota No lo puedo creer, amigo Lo tiene por tirar Ari Ari gameplay Tarsuki Arosh Nia Por supuesto Nia Bien Ya sabes que es streamer Dross Violeta Estarsuki Juan Basurita ¿Cuánto sabes de fútbol nivel básico? Pregunta número uno ¿Cuál será la respuesta correcta? Cada cuatro años La alternativa correcta es la letra B ¿Podrás descubrirlo a tiempo? El primero La respuesta correcta es la letra A ¿Sabes quién es el del imagen? Es nada más Ni nada menos Que Keylor Nada más Esa reportita es 2010 España Claro Es la opción C Pregunta número 5 Ibrahimovic Es de Croacia La respuesta correcta es la letra A Bien, estaba Croacia Ya sé que no estaba Croacia, boludo Déjenme en paz, boludo Ey, pero gente que no sabía nada de fútbol Seguramente soné muy convincente Dijo Ah, mira este pibe Sabe bastante No, ya está ¿Cuánto voy? ¿Cuánto re, boludo? Al un moderador Me dice la cuenta de total De cuántos erré 56 ¿Cuántas veces me equivoqué, amigo? No lo puedo creer 111 dólares Baratita me salió la joda Está procesando Listo La próxima Le voy a errar menos Espero Baratita me salió la Y Gracias.